Qué bonito, qué bonito amigo, qué bonito, para no decirte qué desgraciado, así es que resulta que quieres dejar a tu esposa, ¿verdad? Sí, después de 15, 20, 25, 30, 35 años de matrimonio, ya la quieres dejar, ¿eh? Ya encontraste algo mejor, ¿no? ¿Qué encontraste amigo? Alguien quien aprieta más, con mejor cuerpo, alguien más joven, ¿qué encontraste en la otra? Para dejar a tu esposa de toda la vida, pues déjame decirte amigo que, que qué poca de veras tienes, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque a tu mujer y a tu esposa lo usaste, pues literalmente toda la vida, desde su juventud, ¿eh? Y quiero recordarte que aprovechaste muy bien su cuerpo, y aprovechaste su apoyo, y aprovechaste que te hiciera de comer y que te lavara los calzones. ¿Qué más aprovechaste, carnal? ¿Acaso no aprovechaste su vientre? ¿No aprovechaste sus ovarios? ¿No aprovechaste de ella? Para que te diera esos hermosos hijos que ahora tú amas tanto. Y ahora qué fácil, ¿no? Me voy por otra, ya no te amo, no te agüites, compréndelo, este, vamos a ser amigos. No, camarada, tienes muy poca madre, con todo respeto te lo digo, tienes muy poca madre. ¿Sabes por qué? Porque un hombre a de veras se queda con su mujer, se pone gorda, se queda con su mujer, se enferma la señora, la cura, el verdadero hombre. Se vuelve loca, se queda con ella. Se enferma de cáncer, la señora, el hombre verdadero, se queda con su mujer. Le quitan alguna parte de su cuerpo, se queda con ella. Callan depresión, un verdadero hombre, se queda con ella. O sea, tu camarada que quieres dejar a tu esposa, escúchame, escúchame lo que te voy a decir. Probablemente quieres dejarla porque estás repidiendo el mismo patrón, lo más seguro que tu papá hizo. Nada más quiero recordarte, acuérdate en tu infancia, cuando tu papá se fue de la casa, ¿cómo te sentiste? Sabes que tu padre no solamente repudió a tu mamá, también te repudió a ti. Y ahora se me hace extraño que tú quieras hacer exactamente lo mismo. Porque al dejar a la madre de tus hijos, escúchame bien, pedazo de cacahuate. Al dejar a la madre de tus hijos, no solamente estás dejando a la madre de tus hijos, estás también repudiando a tus hijos. Camarada, piénsalo. ¿Quién te va a dar lo que tu esposa te ha dado por tantos años? ¡Sea hombrecito! ¡Téngalos, canijo! ¡Téngalos! ¡Téngalos de veras! ¡Vaya terapia! ¡Busque doctor! ¡Salena! ¡Cúrela! ¡No eres su psicólogo, güey! ¡No eres su doctor! ¡Restáurala! Quiero concluir con esto, mis amigos, antes de que me encabrone más. ¿Sí? Hay un señor que no tiene mucho dinero, que admiro mucho, respeto mucho. Y ese señor es mi suegro. Por treinta y tantos años ha estado al lado de mi suegra. De la mamá de mi esposa. Y de veras, mis respetos para el señor. Ahí está. A mi suegra le acaban de operar, le acaban de remover sus senos. ¿Dónde está mi suegro? Al lado de su esposa. Lo mejor que le vas a dejar a tus hijos atarantado. No va a ser un rancho. No va a ser un negocio, una empresa. Sabes que lo mejor que le vas a dejar a tus hijos, la mejor herencia, que van a decir con la boca llena y su corazón lleno, mi padre se quedó hasta el final con mi mamá. Ese es un verdadero hombre. Hoy quiero decirles, mis amigos, con todo respeto, se los voy a decir. Yo amo mucho a mi papá. Lo quiero mucho, pero hasta ahí. Y yo te lo puedo decir. Y mis dos hermanos igual por lo mismo, porque somos tres. Hasta ahí. Mi papá hace más de 20 años dejó a mi mamá porque estaba loca. Porque ya, ya no le sirvió. Mi mamá ahora de 70 años, pues entre todos la apoyamos. Pero a mí no se me hace justo, amigos. Yo personalmente no quiero repetir la historia. Tengo 12 años de matrimonio. He pasado mucho con mi esposa. Pero yo voy a permanecer. Porque desde ahorita estoy comprometido, ¿verdad? Que los voy a tener. Y he entendido, queridos amigos, que amor no es una emoción. El amor es un compromiso. Así es que tú, camarada atarantado, hombre de pacotilla que ya andas buscando a la secretarilla con las nalguillas aguadillas. ¿Estás tarado? ¿Estás tarado? ¿Te enamoraste de la core worker? Pendejo, ¿cambio? ¿Qué idiota? ¿Cómo vas a dar a tu esposa, güey? ¿Cómo vas a repudiar a tu mujer, a la madre de tus hijos? A la que he estado contigo toda la vida. No seas tonto. ¿Estás atarantado, amigo? Agarra el rollo. Y que se delante de la presencia de Dios y que te haga ver, tu Padre Celestial, la estupidez que estás haciendo. Reacciona, camarada. Reacciona. La vida te lo va a cobrar. Como se lo ha cobrado a mi papá. Y como eso que lo ha cobrado a tantas gentes. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque ¿sabes para quién estamos, mis hermanos y este servidor? Estamos para mi mamá. Y vivimos para mi papá. Sí, sí, pues claro. Claro, amigos. Porque el que deserta, escúchenme, el que deserta es cobarde. Así es que no me vengas de que ya no la amo. Ya está agorridita. Ya se le aguardaron. Ya no me aprieta. Estás idiota, güey. Es lo que tienes. Estás idiota. Te faltan, güey. Te faltan. ¡Edúquese! Échele ganas con su esposa. Échele ganas con su familia. Échele ganas con sus hijos. Busque terapia. Busque a Dios. Haga lo que sea. Pero restáurese. Nadie, escúcheme bien, le va a dar lo que ya le dio su esposa. Su juventud. Sus mejores años. El apoyo. Y lo más hermoso y lo más maravilloso. Sus hijos. Así es que a mí no me vengas, camarada. A mí no me vengas. Te lo digo con mucho cariño y con mucho respeto. Yo soy hijo de un señor que repudió a su esposa, a mi mamá. ¿Verdad? Y te lo digo porque lo viví. No solamente vas a estar repudiando a tu esposa, vas a estar repudiando también a tus hijos. Y el día, cabrón, cuando estés viejo y solo, nadie va a venir a limpiarte la cola, cabrón. Nadie va a venir. ¿Sí? Porque lo que se siembra, se cosecha. Más vale, querido. Más vale, querido, que estés valorando, apoyando, sanando y estando presente en la vida de tu esposa enferma, de tu esposa depresiva, de tu esposa en ansiedad. Más vale que estés ahí porque lo que te ha dado tu mujer no ha sido poco. No vengas que mis amigos, que no, 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 carnal. Primero tu esposa. Primero tu familia. ¿Sí? Al hacer tú eso, campeón, no solamente vas a estar honrando a Dios, te vas a estar honrando a ti mismo. Vas a estar honrando a tu familia. Vas a estar honrando a tus hijos. Y un hombre que hace eso, querido amigo, de veras que no tiene precio. La vida lo premia. Y sobre todo, Dios del cielo lo premia. Lo he visto una y otra vez con hombres queridos. ¿Sí? Que son respaldados y admirados porque han permanecido, que es lo más hermoso, con la mujer de su juventud. Estamos en épocas, amigos, y con esto termino, ¿verdad? En épocas raras donde ya no me conviene mi divorcio. Ya no me conviene, me busco una aventura. No, amigos. Estaremos en los tiempos que estemos. Pero un verdadero hombre que aprendió a amar y que sabe amar, se queda con su esposa. No repita la historia. Si tu papá repudió a tu mamá y tú de jovencito, de niño, lo viviste, ¿verdad? No repitas la historia. ¿Por qué? Porque te vas a arrepentir, camarada. Dios los bendiga, amigos. Los quiero mucho. Ay, disculpen. Regañadota que lo di a los atarantados. Gracias.